Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Como habréis visto en el título, hoy os traigo otro vídeo de organización porque ya sabemos que estamos en septiembre, es el mes de la organización de la vuelta a la rutina y pues estoy haciendo en este mes todos los vídeos relacionados con organización para la universidad y todo lo relacionado con la vuelta a clase y pues como habréis visto en el título, hoy vamos a centrarnos solo en Notion ya os conté en el vídeo anterior que fue el de cómo me organizo para la universidad de que además de todas las técnicas y todos los materiales que uso, que os enseñé en el vídeo también empleo muchísimo, y cuando digo muchísimo es muchísimo, Notion y me habéis preguntado muchísimo acerca de Notion, de que no sabéis cómo se usa de que os parece complicado usarlo, así que en este vídeo os voy a enseñar cómo usar Notion para poder organizaros en la universidad, en el instituto, donde sea y os voy a enseñar algunos truquitos para que Notion se os haga la herramienta más fácil de organización porque una vez que le pillas el truco, Notion es lo más fácil del mundo en este vídeo nos vamos a centrar en cómo yo uso Notion para organizarme para tema de clases cómo es mi página de Notion en este ámbito y cómo organizo mi página y cómo la empleo, ¿vale? Os aviso de que la página yo cuando termino el curso la vuelvo a vaciar y vuelvo a añadir las cosas nuevas, las asignaturas nuevas entonces ahora mismo la página está como vacía pero os voy a poner ejemplos de cómo la utilizaría una vez que empiecen las clases y no os preocupéis porque una vez que yo empiezo las clases vais a tener muchísimo contenido de universidad, de clases, de estudio, de motivación y bueno, un poco de todo así que bueno, vamos a comenzar con el vídeo os recuerdo como siempre que podéis seguirme en mis redes sociales como Instagram o TikTok donde subo contenido también de estudio, de organización, de moda, de libros un poco mi día a día y subo contenido diario así que si queréis seguirme por ahí y enteraros de todo un poco más en el día os recomiendo seguirme por allí ahora vamos a abrir el ordenador, vamos a abrir Notion voy a enseñaros mi carpeta de Notion, mi página de Notion para la universidad así que dentro de ahí vale, ya estaríamos dentro de mi página de Notion así se ve mi página de inicio como veis me gusta tenerlo todo bien organizado, bien bonito porque al final es lo que veo a diario aquí donde veis en la parte derecha tengo lo que se llama Academics y bueno, en ella pues tengo lo que vendría a ser tema universidad universidad, estudios, cursos después tengo una nueva, una carpeta de idiomas que es donde me organizo para aprender los idiomas que estoy estudiando y por último tengo mi página de conocimiento que ya sabéis que me gusta aprender cosas nuevas a diario y ahí es donde lo guardo pero nos vamos a centrar en la de universidad, ¿vale? mi página de universidad se vería también tal que así sigue como la misma estética y bueno, os enseño así una vista general de cómo es mi página completa y ahora os voy a enseñar un poco cada parte y qué utilizo en cada zona lo primero que os voy a enseñar es cómo podéis poner un icono en la página de Notion para que se vea ya de por sí más bonito porque, bueno, si pincháis en el icono cuando hacéis una página os saldrían los emoticonos y bueno, pues no quedan muy bonitos también tenéis nuevos iconos que os ofrecen Notion pero a mí tampoco me gustan y yo lo que hago es darle a custom me voy a Pinterest y cualquier foto que me guste que pegue con la estética y con el tema de la página lo que hago es clicar, darle a copiar imagen se copia el link de esta imagen yo lo pego en Notion le doy a Submit y se me quedaría la imagen como quiero seguir con esta pues no la cargo y lo mismo pasaría con la portada cuando le dais a portada os sale una fea bueno, personalmente me parece fea pero podéis subirla desde vuestro ordenador o bien hacer lo mismo con un link le daríais a pegar le daréis otra vez a Submit y os saldría la imagen nueva luego en Reposition podéis bajar la imagen ajustarla en la parte donde queréis que se vea y bueno, yo la tengo tal que así y básicamente con eso ya vuestra página se va a ver muchísimo mejor pero hay otra forma de que vuestra página también se vea perfecta y súper estética que es de la siguiente forma para poner el título así os vais a los tres puntitos de arriba a la derecha y le dais a Sheriff la fuente y le añadís estos dos cositos que estén encendidos así se os va a ver igual que como se me ve a mí y ahora vamos a enseñaros el contenido de la página como veis tengo una vista galería que es donde tengo todas mis asignaturas de este curso tengo tanto las del primer semestre que como veis tiene un 1 al inicio y después tengo las del segundo semestre y así ya las tengo todas organizadas os voy a enseñar como estaría dentro cada una aquí veis que tengo puesta una imagen que si la subís la pegáis igual que hemos hecho con el icono de esta manera después os saldrá la imagen como portada y por eso básicamente la pongo aquí queda un poco feo pero bueno no pasa nada con tal de tener la imagen y ahí arriba tengo un puesto que es del semestre 1 podéis añadir los semestres que sea y después podéis añadir la fecha en la que empezáis el semestre yo por ejemplo empiezo el 26 de septiembre así que lo pongo ya sé cuándo empiezo y bueno aquí le podremos dar a crear una página esto es lo que voy a hacer yo cuando empiecen las clases en esta página voy a poner de título la asignatura voy a darle a los tres puntitos y voy a hacer lo mismo que os he dicho antes para que se vea de esta manera la página y voy a crearme bueno podéis crear vosotros lo que os dé la gana yo lo que voy a hacer va a ser añadirme una tabla que está por aquí la tabla es lo que uso siempre porque me parece lo más cómodo añado una nueva de base de finanzas que sería el este y yo esto lo quito porque no me gusta como se ve y a partir de aquí podéis poner el nombre que yo por ejemplo pondría los trabajos que tengo de esta asignatura que en este caso por ejemplo AA1 ta 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 después podemos ponerle selecciones yo voy a poner la fecha y sería la fecha en la que tengo que entregar ese trabajo y luego podéis abrir la página de aquí y escribir lo que sea sobre este trabajo cosas que queréis añadir en el trabajo la rubrica que os ha pedido el profesor podéis añadirle links imágenes cualquier cosa que luego queráis añadir al trabajo final esto sería como el boceto del trabajo para luego hacerlo de la mejor manera posible y que quede perfecto después podéis poner por ejemplo el checkbox que básicamente es para si lo habéis terminado que se vea el tic a mi me encanta hacer tics y aquí como veis podéis añadir un montón de cosas podéis añadir el status de si está hecho o no podéis añadir un link si habéis encontrado una página externa pues os permite poner links para ir directamente a esa página externa y no tener que estar buscándola constantemente y así haríamos con todos los trabajos de esta asignatura yo pongo siempre como en lateral las cosas para que se vea como mejor y no por debajo y así sería absolutamente todas las asignaturas así haría con todas una vez que empieza el curso si lo vais haciendo poco a poco pues no es tan tanto embrollo eso sí es esa palabra sí es pero bueno así se vería ahora vamos a pasar a la parte del lado izquierdo que es donde tengo pues todo lo interesante también aquí de primeras tengo estos dos recuadros que ahora os enseño cómo los hago que tengo puesto el link a mi aula virtual y a la secretaría virtual porque el aula virtual me meto diariamente y es muy necesario entonces tengo ya el link directo para entrar simplemente pincho en el texto y me dirige a la página de la universidad voy a enseñaros cómo lo hago simplemente añadimos un texto por ejemplo aula virtual yo le pongo colorcito podéis ponerle el color del fondo que queráis y después seleccionamos toda la palabra que queramos y os va a salir esto del link le dais a pegar el link de la página del aula virtual y una vez que pinchéis ya os va a redirigir a lo que tendría a ser el aula virtual en este caso y lo mismo con la secretaría virtual luego tengo esta frase que simplemente escribí la frase le di a que fuese en cursiva y te sale de esta manera luego le pones el fondo de color le dais a color y podéis elegir tanto color para las letras como color para el fondo y bueno aquí ya empezamos con lo guay trabajos y calificaciones tengo tres carpetas la primera es fechas trabajos y es donde me pongo las fechas de los trabajos como bien dice el título tengo aquí puesto primero una frase que en este caso es distinto a lo que os he enseñado antes porque esto lo añadí estando al más y después vais a donde pone quote y le pincháis os sale eso y podéis añadir la frase que queráis le dais el color que queráis también y ya está y bueno le podéis hacer también en cursiva y aquí tengo vista de tabla y vista timeline ahora vais a ver cómo es cada distinto la tabla la podéis añadir aquí como os he enseñado antes y la lista es esa de ahí pero ahora vais a ver cómo podéis añadir una nueva así en el más podéis añadir todas estas tenéis como 6 para elegir y os sale exactamente la misma información pero de distintas maneras por ejemplo esto está en tabla para verlo como más organizado y todo más junto y por ejemplo os he puesto AEC 1 de finanzas ya que estamos hablando mucho de finanzas pongo en tags qué tipo de trabajo es porque yo tengo tres tipos de trabajos controles AEC y AA pongo que es una AEC la fecha cuándo tendría que entregarlo por ejemplo he puesto el 1 de octubre y después tengo puesto que bueno aquí pone text lo vamos a cambiar a status tengo puesto si no lo he empezado si está en progreso o si está completado para saber cómo voy con cada trabajo luego le podéis añadir también lo del checkbox porque a mí me encanta que salga el tick pero vamos es lo mismo que si pones don en lo de status pero bueno y después en timeline básicamente lo que te enseña es el tiempo que tienes para hacer ese trabajo dado que está para el 1 de octubre si tú te llevas el trabajo al día en el que estás que ahora lo voy a enseñar por ejemplo ahora mismo estaríamos a 11 de septiembre pues yo me llevo el trabajo hasta el 11 de septiembre y veo todos los días bueno en realidad empiezan las clases el 26 así que lo vamos a llevar al 26 imaginamos que tengo el trabajo el 1 de octubre y tendría estos días para completar el trabajo y ya me voy organizando mejor de cuántos días tengo por ejemplo podemos añadir aquí otro que cualquier cosa vamos a darle a la tabla que ahí estaría vamos a ponerle por ejemplo para el 8 el 8 de octubre pongamos y ya en el timeline me va a salir en el 8 de octubre que tengo ese trabajo lo llevamos hasta el 26 y ya también veo el tiempo que me queda para este trabajo esto me parece súper importante sobre todo para organizarte los trabajos que me parecen súper importantes y es que ves todo de una manera súper clara y ves cuánto tiempo tienes que es que es primordial después tengo esta otra carpeta que se llama notas y se refiere a notas de los trabajos de los controles de todo esto que os he dicho pongamos otra vez por ejemplo finanzas por ejemplo esta asignatura es del semestre 1 luego ponemos que asignatura es que finanzas ¿dónde está? ah vale finanzas y bueno vale ponemos que es por ejemplo la AA1 de finanzas si pongo si he sacado un 10 por ejemplo en esta asignatura pues lo pongo aquí luego pongo por ejemplo AEC 2 del primer semestre y por ejemplo de publicidad y pongo por ejemplo la nota que he sacado un 8 con 5 y ahora yo puedo ver a través de filter de los filtros por asignatura ponemos finanzas y solo me saldrían las notas que he sacado en la asignatura de finanzas y luego puedo calcular la media bueno puedo calcular todo esto pero yo por ejemplo calcularía la media para saber que nota media tengo en esta asignatura y esto me vendría genial y por último tengo el plan de estudio que es lo que hago semanalmente para llevar pues organizado que temas tengo que estudiar cada semana por ahora he puesto solo 3 semanas pero iré añadiendo más esto está en vista galería y voy tachando veis tengo el checkbox este voy tachando cada cosa que voy haciendo esa semana para llevar un control por ejemplo estudiar tema 1 de finanzas una vez que lo tengo le doy al check y ya estaría y ya tendría organizado por semanas también vale después tendríamos lo que vendría a ser recursos que aquí podéis poner los links que queráis simplemente hacéis lo mismo que os he enseñado antes como lo del aula virtual ponéis un texto le dais a insertar link y ya estaría después tengo ultimate goals que aquí me he puesto 5 de mis metas de este año para el curso que bueno una de ellas sería estudiar mis 7 horas mínimo 7 horas semanales tener una media de 8,5 como mínimo hacer AX controles a tiempo la disciplina es más importante que la motivación y que las AA también son importantes esto cada uno pues que se pongan los suyos y por último tengo el calendario de este año del calendario académico aquí me dice cuando tengo los exámenes cuando empiezan las clases tal 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 y ya por último aquí abajo tendría para añadir PDFs cosas de Google Drive cualquier cosa poniendo un link y me direcciona hasta ese link lo podéis encontrar aquí abajo ir bajando hasta que encontréis embed y ahí lo pincháis os saldría lo mismo que os ha salido y ya estaría aquí tengo como 4 y cuando empiece el curso pues ya iré poniendo más y bueno pues este sería mi página de Notion para organizarme en la universidad y bueno pues este sería mi página de organización para la universidad espero que os haya gustado y que hayáis bueno adquirido algunos conocimientos de Notion y de cómo utilizarlo para que os salve la vida porque es que literal no podría vivir sin Notion os lo digo en serio sería mi vida un caos así que espero que hayáis aprendido a usar Notion espero que os haya servido el vídeo y que bueno pues os ayude a organizaros a vosotros también y nada espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis darle a like suscribiros y comentad aquí abajo a mis redes sociales las tenéis en la cajita de información como siempre y nos vemos el próximo domingo con otro vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!